Música Estamos visitando los trabajos de preparación del terreno de lo que va a ser el futuro pavimento del sector del Rincón de Yaquil en el 2016 fue un compromiso que asumimos con la comunidad, ¿no es cierto? y con la autoridad local y los diputados de la zona lo que estamos en este momento haciendo es rellenar los sectores que están más bajos cosa que el próximo año, ¿no es cierto?, tener alentados los trabajos y poder hacer solo lo que corresponde a la base granular y después el pavimento estamos empezando a cumplir los compromisos adquiridos con la comunidad tal como nos mandata la Presidenta de la República, ¿no es cierto? y decir que este Ministerio de Obras Públicas cumple con los compromisos Música Música Música